Hola, ¿qué tal? Acuérdate de nombrar moderador Ya está, se quedan en el formato nuevo Los moderadores se quedan ya para siempre puestos Pues nómbrame moderador A ver, ¿cómo te llamas? J-D-K Es que... J-D-K Espera, espera, ahí está Ahí estamos, ahí está C-G-T Esta vez ya no voy a intentarlo, esta vez no caigo J-D-K Ya estamos grabando hace rato, ¿eh? A ver, dale algo aquí, que ya no lo veo J-D-Hola J-D-G-D-C-T A-G-D-G No existe Añadir moderador J-D-J-D-G J-D-G D-C-G G-D-G-G G de gato Se me ha salido la ventana J, a ver J-D-G-D-C-G ¿No te podías poner Manolo ahí? Yo que sé, bueno, es igual J-J-J-J-J-J-J-J-J-J-J-J-J-J-J-J-J-J-J-J-J-J-J-J-J-J-J-J-J-J-J-J-J-J-J-J-J-J-J-J-J-J-J-J-J-J-J-J-J-J-J-J-J-J-J-J-J-J-J-J-J-J-J-J-J-J-J-J-J-J-J-J-J-J-J-J-J-J-J-J-J-J-J-J-J-J-J-J-J-J-J-J-J-J-J-J-J-J-J-J-J-J-J-J-J-J-J-J-J-J-J Y no le importa a nadie la música que es siempre la misma Mentira Verdad Siempre son las mismas canciones Luego te pones este vídeo Listo El cañimero está muy alto Venir aquí a darle a Join Game No quiero Voy a hacer parkour a tope Porque Si no vienes a darle a Join Game No vas a estar cuando Avancemos ahora Toma Muy bien, muy bien Ven a darle a Join Game No, espera que voy a intentar Pero mira, hay que llegar hasta allá arriba Arriba del todo hay un botón Join Game Ya estamos, venga Vamos allá, palos nuevos ¿Cómo se juega esto? Es muy fácil Tienes dos bolas de nieve Una es para construir a la Mr. Diego Craft Una es para construir La otra es para intentar hacer el reto con parkour Entonces Gana el que no se caiga tres veces del reto de parkour Porque cuando lo desactivas el reto de parkour Va a desaparecer el mundo Y solo van a existir los bloques que hemos construido A ver, creo Creo recordar que solo se quedaban Marcadas los cuadrados que estaban pegados a la pared O sea, por ello Oye, ¿Puedo entrar a jugar a jugar con vosotros? No, lo siento mucho Estamos en un server privado de Realms Y no utilizamos Skype Skype es el mal Skype es de Microsoft Nos venderá a todos Toca rania Y creará terminitos Vale Bueno Uy, ¿Dónde le doy? Mira aquí Ah Mientras Yo he hecho desde Estoy intentando hacer de más bajo Es el de izquierdo Es el de izquierdo Es el de Construir Te lo pone Te lo pone en las dos bolas de nieve Ah, vale Tiras la bola de nieve Y luego empiezas Subiéndote a un bloque Esto es bueno A ver, lo que decía Que esto es un podcast A ver, dime, dime Perdona Sí Que quiero recordar Que solo se quedaban guardados Estos cuadrados que estaban pegando Con las paredes No, es que pusimos Un bloque raro No sé dónde Y de juego No sabía qué hacer con él Eso es lo que pasó Creo que pasaba eso Creo que eso es lo que nos pasó Pero vamos Que hay múltiples mundos Y mapas por aquí alrededor Cuando pasemos este Creo Bueno, que estaba yo diciendo Ser un poco difícil De ya ¿De qué queréis hablar? No, que es para empezar Desde este Desde el más alto Eh, pues no sé Yo estoy jugando Al Assassin's Black Flag Y llevo un bici importante Está muy chulo El Black Flag es de los normales Estos de El piratas El de los piratas El que es el 4 Ah, el 4 Con todas Las expansiones Y todo lo que salió Y voy con un flipe importante Muy bien A mí me gustan mucho Yo de grabar voy Ahora mismo aquí La serie Ahora mismo está los domingos Hasta que me acabe Deadpool ¿Eh? ¿Eh? ¿Qué toca? Que no puedes jugar con nosotros Mister Diego Que no Léete lo que pone Tienes que ir a una de las Para jugar con nosotros Esto es cierto Para jugar con nosotros Las condiciones para jugar con nosotros Están en información De este vídeo Tienes que venirte aquí Donde están las Y andar ahí con batallas Andar ahí No, ya Andar ahí con batallas ¿Hasta dónde tengo que llegar? Tienes que llegar a los bloques de luz Tienes un bloque de luz A los tres bloques Arriba Otro bloque de luz a un lado Y otro bloque de luz abajo Hay que hacer un camino Que una toma Tienes que ir a un bloque Quedas con la bola primera Y te darán bloques para construir Si tienes una bola para construir Y otra para intentar resolver el reto saltando Pero ahora es mejor que construya Oye ¿Y las batallas de barquitos No se cargan el espíritu de los Assassin's Creed? No A ver Realmente sí Las cosas como son Pero es muy divertido Vale Está la historia de Assassin's Creed De fondo Y tú por ahí armándolo en barco Asaltando todo lo que se mueve en el mar Y vendiendo las cosas Para mejorar tu barco Muy bien Piensa que todos los bloques blancos Que ves En el momento que llegamos de resolver Van a desaparecer Hay que hacer un camino para Sí En un abismo gigantesco Que solo va a tener los bloques que pongamos Ten cuidado Que saltemos demasiado Bueno Y luego solo tenemos tres intentos cada uno Ya me hacía que ya te hacemos el vacío Estamos hablando tío Ya se ha enfado a uno Porque no estamos hablando de lo que quiere él Pues sabe lo que te digo Te vayas a tu casa Claro ¿De qué quiere que hablemos? ¿De qué quiere que hablemos? ¿Quiere que hablemos de la FIFA? Si el fútbol es una mierda La FIFA es una mafia Y los jugadores de fútbol son un fraude Y los jugadores Y los fans del fútbol son En un porcentaje muy grande Estúpidos ¿Cómo vamos a hablar de la FIFA? Bueno Eso en el Assassin's Creed Y luego Tú querías hablar de algo Koala Que me debías estar hablando esta semana ¿Eh? Ah Mira Hoy he visto precisamente Un trozo de Catwoman Ah Lo siento ¿Por qué? Es que No Es que Espera Es que como aquí todo el mundo está diciendo No Los 4F La peor película de la historia Del cine Y no sé qué Y no sé cuánto Catwoman No, 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 no Que la gente olvida pronto Los 4 Fantásticos nuevos No son una mierda de adaptación al nivel de Catwoman Son una mierda de adaptación al nivel de Dragon Ball Evolution Que no Que son los 4F del Ultimate Ese que tanto odias Ese es tu problema Que a ti te gusta solo lo tradicional Tú no has leído el universo Ultimate Eso No te has leído los 4 Fantásticos Ultimate Es que eran muy malos A mí me molaban Sí, pero no se los ha leído La película de los 4 Fantásticos Los 4 Fantásticos son jóvenes como en el universo Ultimate Y se meten en una máquina que está diseñada parecida a la del universo Ultimate Todo lo demás Todo lo demás de esa película Sí, pero Scooby-Doo también son jóvenes, ¿vale? Y en la mosca también hay una máquina en la que se meten Y sin embargo ni la mosca ni Scooby-Doo son adaptaciones Bueno, pero recuerdo una cosa De todas maneras son jóvenes de sensación de vivir Es decir, treintañeros haciéndose pasar por jóvenes Me da igual, me da igual Esa película es una mierda pinchada en un palo En los años 90 Hola Roger Ramo Barty La serie de héroes Si nos gustó y que esperamos la nueva Ahora hablamos de la serie nueva de héroes La película Tengo que poner los bloques Espera un segundo, tengo que pensar además para ponerlo Vamos a ver Que sí Que el adorable coso de héroes azules no tiene los ojos azules ¿Qué? Que la han convertido En un monstruo de cuatro metros infinito Eso es irrelevante Vamos a ver, vamos a ver Vamos a ver, vamos a ver Eso es irrelevante Lo que más me ha ofendido De la gente que se ha quejado de las críticas a la peli de 4F No de la gente que se ha quejado de la peli De la gente que se ha quejado de las críticas Es que no la ha visto Lo que más me ha ofendido Es, primero, no la han visto Los que se quejan de las críticas Segundo Dicen Es que no la queréis ver Porque la antorcha humana es negro No Que la antorcha humana sea negro Me lavo el culo Con que la antorcha humana sea negra En esa película Con que hayan cogido un actor negro Me molesta Porque estoy acostumbrado A 75 años de TVOs Con una portada muy concreta Y creo que Con un chaval rubio y blanco Sí, y Están prohibidos Están prohibidos Son ilegales La existencia de los hombres blancos y rubios Destruye Destruye A todas las etnias Sabes que yo no soy blanco Pero a ver Es que eso es una tontería Porque Halcón Es negro Y si hubieran puesto a un blanco Nos hubiéramos quejado igual Es que a mí Yo me lavo el culo La online mega Me lavo el culo Con que la antorcha humana En esa peli Me lavo el culo Con que la antorcha humana En esa peli sea negro Me jode Que la antorcha humana sea negro Y su hermana no Es que su hermana es adoptada ¿Por qué jodes? Sí, pero es adoptada de Kosovo ¿Por qué jodes más la trama? Es una víctima de guerra O no sé qué Es una película Que la primera noticia Que se tuvo de ella Cuando se empezó a rodar Fue que los actores Dijeron que el director Les había prohibido Leer cualquier cómic Porque lo que iban a hacer No se iba a aparecer en nada A ver No les había prohibido Lo siguiente que Sí Se lo prohibió Terminantemente En palabras de la actriz Que no se lo prohibió Ahora estás exagerando Tío Lo siguiente que se supo Fue que el director Iba a reinventar Los cuatro fantásticos En sus propias palabras Porque es que el cómic No era creíble Y había que hacerlos Que parecieran personas de verdad Porque claro Una familia normal Que tienen vida de familia Eso no se lo cree nadie No se lo cree nadie Tienen que ser Todo al revés Tiene que ser Uno adoptado Y el otro no sé qué Y el otro no sé cuántos Johnny Storm Es un niño de papá Creído que no vale para nada más Que para correr con la moto Que de repente adquiere poder Y se cree que es una superestrella No un mecánico Experto Piloto de naves espaciales Rebelde Ese es el Capitán Kirk ¿Vale? O sea Esa película Esta película Se caga a propósito De manera ostentosa ¿Por qué? Porque está producida Por Avi Arad Y Avi Arad Cree que él sabe más Sobre los personajes de cómic Que la empresa que ha hecho Personajes de cómic Durante 75 años Pero porque él sabe más Tú no sabes Claro Él solo ha hecho una película En su vida Que no respetaba La estructura narrativa Que la narración tiene Desde que los hombres Contaban cuentos En los En las ¿Por qué vamos? ¿Por qué vais para arriba? Para arriba ni nada No lo sé La estructura narrativa Que las historias tienen Para tener sentido Desde que los hombres Se contaban cuentos En la edad de piedra Alrededor de una hoguera Este hombre La desconoce Hizo una película Grabada a cámara en mano O rollo metraje descubierto Que no lo necesitaba Y ya se cree Que sabe más Que nadie más Y que sus películas No tienen que respetar La estructura narrativa Que el desarrollo De personajes No tiene que existir Que la interpretación Es una cosa Que los actores no hacen Los actores tienen que ser Un palo Y ya el cámara Y el director Son los que introducen La narrativa Haciendo nada ¿Vale? Me pierdes Con todos tus discursos De media hora Es que me pierdes Tío Pareces una peli La película Cuatro Fantásticos Es una mierda Que no es una mierda Para un segundo Que es de juego A ver Antes has puesto Tres bloques aquí Que no sé por qué los has puesto Creo que ha sido tú Sí Estos que están aquí en diagonal Tres de madera Para llegar de esta zona De aquí De esta zona de aquí Para llegar allí A esa luz No Es que el camino Que estabas haciendo Es Oh Oigo con eco Es desde el más alto Hasta el más bajo Pasando en orden De altura No ves como está hecho El resto del camino Pegado a la pared Y luego aquí salido El de para arriba Aunque es para abajo No, porque yo estaba hablando De los cuatro fantásticos No me he enterado de nada De lo que estaba pasando Te lo digo por eso Porque como los recursos Son limitados Y se van a gastar Que lo tengas en cuenta Entonces ahora hay que bajar ¿No? Claro Porque una vez Que se gasten ya No hay más Y hay que hacer el parkour Como esté ¿Quién ha sido el listillo Que ha puesto hielo? Cabrones Yo Aquí saltaré aquí Hola Iván Por cierto Hombre Ivánero Pero no está Claro Ahora no está en la partida Bueno es igual A la siguiente ronda Seguro que le dejan entrar El moderador El moderador Belzenet Ha entrado ¿Me oye ya? Sí, hola Hola ¿Qué nos queda? Estoy aquí Haciendo Te falta un ir Ese que tienes No sé si intenta Mira La película de los cuatro fantásticos No es mala No es mala Yo te resumo la película De los cuatro fantásticos Yo ahora Dura Hora y media Y cinco minutos de peleas Que no vas a llegar Exacto Empieza la película Espérate que ahora no puedo Entonces Acaba la película Y todavía no se han peleado Cuando parece que la película Va a empezar Al fin Dicen Un año más tarde Y dices Bueno por lo menos La idiotez que se les haya ocurrido Hacer ahora Para la que necesitan Un lapso de tiempo De ahí no llegas Pero no Después de decir Un año más tarde Te lo he dicho Que no llegabas todavía Bueno pero hay que intentarlo Jolines Después de He saltado mal Pero sí que se llega Después del lapso de tiempo Que dicen Un año más tarde Se tiran Tres cuartas partes De película Intentando justificar Que todavía no sean Los cuatro fantásticos Para hacer tiempo Porque no tienen Ni puñetilidad De que hacer con ellos ¿Por qué? Porque al director Le repugna El formato de comic book Tanto al director Como a los dos productores Porque da dinero Tú sabes Quienes son las dos personas Pero me dio que pensar ¿Ves? La película me dio que pensar En algo que no había pensado nunca ¿Qué es? ¿Por qué coges La historia definitiva Sobre familias felices Que tienen aventuras Y la conviertes En un drama oscuro Dramático Sin emociones? Lo serrano Oye al final El malo es un hacker Sí No Blogger Un blogger Tampoco ¿Qué? ¿Y qué es? Un pingüino Pero Mololo ¿Tú no has visto la peli? Sí Koala Que no Que tú nunca tienes razón Pues entonces Pues eso No pero ves Muerte Al menos la personalidad de muerte Sí que está bien Bien Claro Es un blogger La muerte siempre ha sido un ególatra egocéntrico cabroncete Es un blogger Es un blogger que vive encerrado en un piso de la ciudad No es un blogger Pajeándose mientras juega la play En lugar de ser el gobernante despótico maestro de las artes oscuras De un país Que no es un blogger tío No es un programador Es el mejor programador del mundo Es un programarcillo de los cojones El mejor programador El doctor muerte en la pelínua de los Jotos Fantásticos Pero no es un blogger Es la película que dicen que es un truño 16 Es 16 truños Y cuanto más la defiende JD Más truños Vamos a ver La película yo creo que está entretenida como película de superhéroes Para que no conozca el universo de los Jotos Fantásticos Si no está En absoluto Tío La crítica La rabia te ciega La crítica cinematográfica internacional Que odian las películas de cómics Es unánime En que esta es la peor película de cómics Que han visto en su vida La peor película de cómics Que se ha visto en su vida Es Man of Steel Que ni es película de cómics Ni es una mierda pinchea en un palo No me gusta especialmente Me parece que tiene cosas bonitas Pero te podría defender técnicamente Que esa película es una brama esta Esa película es una mierda pinchea en un palo No es de mi canal Y otra cosa es como guía ¿A dónde vas un koala? Otra vez tú un camino por arriba Que no es por ahí Así que es que quiere saltar Quiere saltar la valla y huir Vamos a ver Tú ten en cuenta que estamos haciendo un camino Que una las tres lámparas ¿Vale? Si te vas para arriba Arriba no hay lámpara No, no me cuentas Es vuestro A mí que me cuentas Es tu problema No es mío Lo que voy a hacer es una lámpara de cola No Ha tirado ¿Quién tiene una batalla de ratas? Ay, me he caído Alguien que teclea mucho ¿Quién teclea? Yo creo que estaba friendo un huevo en el teclado Qué barbaridad Es que hice mecanografía cuando era pequeño Iba a decir que ¿Habéis visto Dragon Ball Evolution? La película de imagen real Oh, por favor Qué grande Esa película Es lo más grande que ha parido No Esta película Adapta Los Cuatro Fantásticos Igual que esa Adapta Bola de Dragón Yo voy a partir de la premisa A una persona que acaba de decir Qué grande es esa película Y ya me da igual que me diga Cómo es Superman Los Cuatro Fantásticos No me vale su opinión Así de primeras Mirad No, no hay lógica Por cierto, en esa peli El clase de Piccolo Es el que salía en Buffy Sí, el James Master Sí, en Sebonatural también sale El y el clase de Cordelia Os voy a explicar La película nueva de Los Cuatro Fantásticos Muy deprisa Otra vez Muy deprisa En los años 90 Fox descubrió Que perdía los derechos De Los Cuatro Fantásticos Así que contrató a Roger Corman Un hombre capaz de rodarte La caída del Imperio Romano Con dos arbustos Y un extra Hola, Kike Campos Vale, y le ordenó Tienes dos meses Para hacer una película De Los Cuatro Fantásticos No, por ahí no puedes Tienes que saltar Dos meses Y cogió No se va a estrenar nunca No se va a estrenar nunca Embrujadas Y entonces cogió La rodaron Y no se estrenó nunca Ah, vale, esa Entonces Entonces Muchos años más tarde Dijeron Oye, que perdemos los derechos Que perdemos los derechos Otra vez Y dijeron Vale, hay un chaval Que se hizo una película De superhéroes Por dos duros Con un teléfono móvil Contrátale Para que haga exactamente Lo mismo Pero como los fans Se ponen en Youtube La película de Roger Corman Esta la vamos a estrenar Pues es exactamente Y contrataron a Jessica Alba No, estoy hablando Ya, esa me la he saltado Esas son películas De superhéroes De años noventeras Son películas noventeras No tienen más misterios Rollo años 2000 Eran todas así La patrulla X1 Era así Las películas de Spiderman Eran así Que a la gente le gusta menos Porque a Los Cuatro Fantásticos Le parece un concepto más estúpido En eso no me meto Pero las películas de Jessica Alba De Los Cuatro Fantásticos Son exactamente El mismo tipo de adaptación Como se adaptaba Todo lo demás Y se ha adaptado Todo exactamente así Hasta que Marvel Studios Empezó a hacer Sus propias pelis A mi me gusta muchísimo más Claro, claro A mi me gusta muchísimo más Transmitir en Youtube Que en Twitch Ibanero ¿Sí? Sí Con diferencia Hombre Yo lo veo bien Porque puedes mantener Si luego quieres hacer Vídeos que no sean Online Pues lo puedes tener Todo en un sitio Y no estar ahí Resuelvo Resuelvo Vale ¿Qué? Selecta Starting Lamp Aquí estoy Construir una base de seguidores en Twitch Y luego otra en Youtube Es como un poco complicado Estoy de acuerdo Estoy de acuerdo En que es mucho mejor Por la red de seguidores Si no tiene sentido Uy, 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 uy Que ahora me coma Que me coma la vida ¿Por qué? Porque ya no vas a poder subir a la tercera Puedo dar la vuelta Que no puedo jugar Pues intentarlo Ahora, perdónanos En cuanto nos muramos Te dejarán entrar No te preocupes Solo nos quedan 16 vidas Entre todos Bueno, pues Cuando acabemos esta ronda Volvemos a empezar Nos vamos a dejar al Ibanero Fuera ahí Como si fuera A las 6 Ibanero Vas tú listo Sube, sube Salta Salta a la plataforma O sea, al lado de la ventana A ver si llegas ahí Al lado de la ventana Ahí no llego Al lado Se acaba el primer capítulo Pues dicen que ha mejorado bastante YouTube ¿No? Con el tema de Muchísimo Tengo muchísimo menos retardo Para empezar Y además No, pero ¿qué haces? La configuración de OBS La configuración de OBS Del que uso para transmitir Se me mantiene Que antes no se me mantenía Tenía que meter un código nuevo Para cada emisión Y es que ahora que tengo La tarjeta esta Ahora puedo Jugar, transmitir Grabar Y fumarme Un cigarro No, fumar no es bueno Eso no Pero puedo hacer muchas cosas A la vez ¿Pero ya la tienes O la tengo las maneras? La tengo ya Está puesta Pero no No es el cuadrado Es fuera Es en cualquier sitio Menos en la lámpara Y te quería decir Koala Que estabas equivocado La fuente La bola de nieve Es cierto que el wifi No va al 100% perfecto No me deja Tira la bola de nieve Fuera de todos los sitios Y luego te pones La he tirado Vale, pues ahora ponte La lámpara y salta Ya estás ¿Te ha quedado claro Simil de mono aspirante? Que tu tarjeta gráfica Es la leche Y graba y transmite De todo que te cagas Sin producirte lag Ni retardo Le decía Le decía Al simil aspirante a mono Al koala ese Ah ¿Eh? Uh Un koala es un aspirante simil de mono ¿Eh? Uh ¿No? ¿Eh? Uh ¿Y si lo hago en la dirección? Es que no se puede Pues te ha quedado claro Que no tenía razón No, hay que poner ¿Eh? Entre las dos Entre las dos rampas Hay que poner algo Entre las dos rampas Y luego aquí también Hay que resolver algo Para que se pueda subir y bajar Es que si va Dice Por la área sabio Por la paren Hace falta Y nada Qué atento ¿Eh? Uh ¿Qué gallitos hago En esta grabación? Por Dios bendito Bueno, me espera Tienes que poner Un koala Tienes que poner algo Aquí al principio Aquí tengo como Muy grande ¿Por qué no puedo Intentar al jugo? Tienes que disparar Tienes que disparar La bola fuera De la lámpara Sí, cuando se acabe la canción Tienes que tirar La bola fuera De la lámpara En el próximo capítulo Podemos hablar de nuevo Metal Gear Y ahora te pones de pie En la lámpara En la que quieres empezar Muy bien, campeón Mi intención era Meterte en la partida Mi intención era Iban, meterte en la partida Cuando acabemos esta ronda No este capítulo Porque tenemos aquí Todo empezado Ya, pero no he preguntado eso He preguntado si podemos hablar Del Metal Gear En el próximo capítulo Ah, sí, sí Claro, claro Voy a despedirme Venga, muchas gracias por los vídeos Monete Que venga, venga Suscribiros al canal Darle me gusta Comentar Y todas esas cosas Hasta luego Voy a despedirme